Pastel vasco. Aquí lo que hay que hacer es meter la mantequilla pomada al bol y le vamos a echar el azúcar glas. Vamos a echar todo el azúcar glas. Vamos a mezclar esto. Esto ya va a estar. La harina ya la tengo tamizada y le vamos a echar la mitad. Y volvemos a mezclar. Y ahora vamos a echar los dos huevos, pero uno a uno. Vamos a mezclar. Ya veis que primero se separa todo un poco. Pero nada, empezar a menearlo, se nos mezcla todo. Cuando desaparece todo el huevo, vamos a por el siguiente. Y otro meneo. Y para acabar vamos a echar la harina. Ya veis que sencillo, que fácil y una tarta buenísima. Ya tenemos los ingredientes mezclados y ahora lo que vamos a hacer es reservar la mezcla en la nevera un par de horas. O de un día a otro. Ya veis que he sacado la mezcla de la nevera. Le doy un meneo. Y lo que vamos a hacer es el relleno del molde. Voy a echar un poquito más del 50% de la masa a la mesa para hacer la base. Vamos a echarle un poquito de harina. Vamos a aplastarlo un poquito. El lado que tiene un poquito de harina lo dejo para abajo para que luego se separe mejor. Lo echo para adentro. Vamos a ir poniéndolo hasta la esquina todo bien. Y un poquito de crema. Yo creo que con dos cucharadas grandes nos bastará. Así echamos un poquito por aquí. Y la mermelada también. Uno y dos cucharadas. Vamos a separarlo así un poquito para que tenga por todo. Vamos a poner esto. Y vamos a sellar las esquinas. Ya hemos precalentado el horno. Lo vamos a meter dentro. Siempre centrado para que el calor sea uniforme. Y nada, 20-25 minutos y tenemos el postre rematado. Hemos hecho un laburo. Lo voy a poner aquí encima. Y lo que vamos a hacer es espolvorear el azúcar glas para que nos quede la silueta. Un poco. Un poquito de crema. Con un toque de mermelada. Aquí tenemos. Aquí tenemos.